Muy bien, mis amigos, hoy comenzamos una serie de consideraciones o reflexiones sobre la salvación es de Dios. Y el subtítulo son las siete marcas o indicios que nos determinan si una persona es cristiana o no. Uno puede pensar en alguna otra persona aparte de nosotros, pero también podemos referirla a nosotros. ¿Por qué? Como en la segunda placa, Dios siempre hace todo original, pero tenemos a alguien que falsifica y no es de ahora, es el enemigo de Dios que hace falsificaciones. Así que entre los que están escuchando aquí en internet, pensemos si somos originales o si somos una fotocopia. Hace un tiempo estaba leyendo un artículo vinculado con esto de las características o no y quisiera compartir muy breve las siete señales para luego reflexionar sobre esto. Primera característica para saber si alguien es o no, es que esa persona no persiste o no continúa en el pecado. La placa que sigue, por favor. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya. Allí Pablo está hablando sobre la salvación. Y cuando dice hechura suya en el original, es la misma palabra de poema. Quiere decir que somos el poema de Dios. Y también dice que hay obras que han sido preparadas de antemano. Y uno imagina que es como que hay un depósito gigantesco de obras dentro de este mundo y uno va y retira cada día las que va a hacer. Cuando tenemos mucha energía, retiramos muchas. Cuando tenemos pocas, pocas. Y cuando tenemos ninguna energía, nada. Pero no es la idea. Porque no dice obras para hacer, sino para andar. ¿Eso qué quiere decir? Que el cristiano debe tener un estilo de vida semejante a Jesús. Así que aquel que tiene actos esporádicos que están emparentados con la fe, deben ser el estilo permanente de vida. En segundo lugar, una señal nueva también a tomar en cuenta, tiene un amor auténtico hacia otros. Hoy nos recordaba justamente Franco, hace una hora todo esto, y Jesús justamente citó este texto en el Evangelio, en los sermones íntimos, cuando hablaba de la realidad de ser cristiano, de ser un seguidor de Él. Dice, en estos conocerán todos, que seas mis discípulos, en que tienen un verdadero amor hacia otros. Franco utilizó una palabra muy buena, el ninguneo, ¿no? Cuando yo ninguneo a otros, ya sea mi hermano en Cristo o alguien que no pertenece a la fe, no puedo decir que amo a Dios y después cuando enfrento la realidad de los que están cerca mío, no existe o cero amor hacia ellos. Jesús explicó muy bien en el sermón de la montaña, explicó muchos mandamientos, uno de ellos es el no matarás, todos pensaban que era el acto físico de matar, y Jesús no dijo palabras inconvenientes, y aún que en nuestro lenguaje, que parecen inocentes, demuestra la infracción a ese mandamiento de no matarás. Así que me tengo que preguntar, ¿estoy evidenciando un amor auténtico? Tercera característica para darnos cuenta si alguien es de Cristo o no, si es cristiano o no, expresa un verdadero arrepentimiento por el pecado. Muchas veces arrepentimiento se confunde con remordimiento, inclusive en nuestro lenguaje español. Y a veces el remordimiento es una sensación de fracaso por cosas que nos salieron mal o que decidimos hacerlo de una manera que fueron malas. Pero no es eso solamente, el arrepentimiento debe ser mucho más allá de eso, tener una actitud de verdadero cambio y transformación frente al universo de Dios. Por eso, ¿quién puede estar arrepentido? Hay una señal muy clara que Jesús la dijo también ya cerca de la cruz, hablando de cuando Él venga, se refería al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nos convencerá de la realidad, de una conducta que Dios no aprueba. Así que si de verdad quiero saber si soy cristiano o no, debo expresar un continuo arrepentimiento. Quiero decirles que yo como persona me he arrepentido mucho más después de ese primer arrepentimiento cuando abrí mi corazón a Cristo, porque cuando uno conoce la realidad de la luz y la santidad de Dios y ve a veces la realidad de lo que determina ser, llega a un arrepentimiento más profundo. Cuarta característica, si quiero considerar si alguien de verdad es de Cristo o no, es que ama a Dios y no al mundo. No se puede amar las dos cosas, algunos lo intentan. Santiago, el apóstol que escribió su libro, dice que eso se llama ante Dios enemistad contra Dios y también se llama adulterio espiritual. Por eso Juan decía con toda claridad, no améis al mundo. El mundo es la estructura, el conjunto de ideas y filosofías que están en constante contravención contra lo de Dios. Quinta característica, el amor redimido apunta a los verdaderos tesoros. A veces somos una máquina de los seres humanos de coleccionar cosas y Jesús dice no hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué razón? Porque esos se pueden deteriorar por la polilla, dijo él, y por el orín. Y aún por los ladrones que minan y hurtan. Así que debemos ser verdaderos tesoros. Así que, ¿cómo me doy cuenta si soy de Cristo, soy verdadero cristiano o no soy? Es hacia dónde está mi corazón poniendo su interés, el amor hacia el verdadero tesoro. Otra señal, la sexta, es si llevo fruto o no. Y Juan, perdón, Santiago habla de las pruebas de la salvación. Santiago, que fue discutido su incorporación como libro de la Biblia al canon bíblico, porque hablaba de que si alguien dice que tiene obras, pero no se nota, dice que tiene fe, pero la obra no acompaña esa fe, estamos hablando de una fe vacía que no existe. La fe sin obras es fe muerta. Por eso el Señor también dice que no se pueden recoger uvas de los espinos, ni higo de los abrojos, porque una planta verdadera podemos ver por su fruto, por sus frutos los conoceréis. Y por último, para la introducción de esta séptima señal de un verdadero cristiano o no, es aquel que proclama o anuncia a Cristo con valor y determinación. Dios no quiere que seamos, a la cual va a reafirmar ahora, y sabemos, expresión sabemos, que no es un simple conocimiento intelectual, sino es un conocimiento experimental. Los cristianos sabemos que los que aman a Dios, uno se pregunta, ¿y quiénes son los que aman a Dios? Parece una juego de palabras, pero los que aman a Dios son los que hemos sido amados por Dios, porque el nuevo conocimiento que Dios produce en nosotros, nos dota de una capacidad de amar inigualable. Por eso es que está dirigido a los que aman a Dios, o sea, a los cristianos. Entonces, todas las cosas les ayudan a bien. Uno dice, bueno, todo, 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 sí, todo, pero con una aclaración. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados. Y ahí la palabra clave en este texto, dentro de todas que son muy importantes, está el propósito. La salvación es el resultado del propósito de Dios. Repito, la salvación es el resultado del propósito de Dios. Por eso la salvación, la placa que estamos viendo, del hombre descansa en el decreto divino. La placa que sigue, por favor. Antes de la creación, como dijimos hace un momento, antes que Dios dijera, sea la luz, Dios dijo en su intimidad, aunque no esté escrito, está escrito en otras palabras, sea la cruz. O sea que encontramos aquí, en este llamado de Dios, en este propósito, que la salvación es prerrogativa, potestativa y privativa de Dios. Solo a Él permanece la decisión en su voluntad de hacer como Él quiso, no como yo quise. Dice, uno dice, pero ¿en dónde lo afirmamos en la Escritura, en el Libro de Dios? Bueno, se lo dijo un joven pastor llamado Timoteo, dijo Pablo, inspirado por Dios, hablando de Dios, quien nos salvó, segunda Timoteo 1.9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No conforman otras obras, miren la insistencia, para decir, no metamos obras humanas para lograr lo que Dios nos va a dar como regalo, sino según el propósito suyo. Otra vez la palabra propósito, como en Romanos 8.28. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, antes que el tiempo empezara a contarse, el tiempo empezara a contarse por causa de los hombres, porque Dios no existe, no está limitado al tiempo, vive la eternidad. Entonces debe quedarnos reclaro en nuestras vidas que la salvación no es un premio al justo, sino que es un regalo al culpable. Si no entendemos esto, no hay salvación. La salvación no es una meta, un logro a alcanzar, es un regalo que tenemos que recibir de Dios. Ahora, hablamos de salvación, pero no siempre definimos qué es salvación. Miren, no hay un texto específico que lo determine, está en la analogía, en el contexto general de la Biblia, y se lo digo de tres palabras, allí en la placa lo pueden ver. Primero, quiere decir que cada pecado ha sido perdonado y olvidado y enterrado en la tumba del olvido de Dios. Qué alivio, Señor, ¿no? No solamente para mí, sino para todos. Segunda característica de la salvación, quiere decir que Jesús, por medio del Espíritu Santo, viene a vivir, a morar, a vivificar mi vida y tu vida, y así nos da paz, nos da poder, y nos da propósito para vivir la vida cristiana. Y tercero, salvación, ¿qué implica o qué significa? Significa que o si el Señor viene, que es lo que esperamos pronto, o si lo que no queremos, que es cuando partamos, bueno, no queremos hacerlo pronto, iremos al hogar celestial para estar con Él en la eternidad. O sea que Dios dijo que hay un propósito, y que ese propósito es un regalo que Dios da a su criatura, parece raro, la misma criatura que le da la espalda a Dios, es la que Dios busca otra vez para reconciliarse con Él. Y ahora uno dice, ¿y quién es el que realizaría la obra de salvación? Y la respuesta también está en el libro de Dios. Escuchá lo que dice el libro de Dios a través de Pedro. Sabiendo que fuiste rescatados, se refiere a la raza humana y a los creyentes, que habían obedecido al llamado de Dios, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. La genética nos trajo la herencia pecaminosa, desde Adán hasta nosotros. Y entonces, ¿cómo recuperamos el tiempo? Usando un lenguaje actualizado, ¿cómo nos reconectamos con Dios? Vieron que me quedé sin internet, me quedé sin conexión. Bueno, ¿cómo nos reconectamos con el Creador, con el Salvador? Y acá dice, no con cosas corruptibles, como oro y plata. O sea, no con cuestiones del mundo material, quiere decir. Y está así, ¿no? Una conjunción también opuesta, si no, eso no. Pero, ¿cuál sí? La sangre preciosa de Cristo, como de un cuadro sin mancha, y festado, puesto a conocimiento de los hombres, en los posteriores tiempos. Y dice, ¿por qué? Por amor de vosotros. Mis amigos, la salvación es de Dios. La salvación, que nos quede claro, es de Dios. La salvación es el resultado, el propósito de Dios, establecido antes de la creación y antes de la caída. No somos el plan B. Se le quemaron los papeles a Dios y Dios dijo, ¿y ahora qué hago? Bueno, a ver cómo lo recupero. No, no, somos el plan A, el primer plan de Dios. Dios sabía, por su presencia, por su omnisciencia, palabras mías, difíciles, que iba a ocurrir esto. Por eso, antes de crear, estableció el plan de salvar. Antes de decir, sea la luz, dijo, sea la cruz, para que nosotros tuviéramos esperanza. Bendito sea este Dios maravilloso. La salvación es de Dios. Dios nos llama y quiere que respondamos a su llamado. El llamamiento es más que una invitación al perdón. Porque no es simplemente para que Dios me perdone la salvación. Es para que Dios continúe, continúe en proceso de continuo cambio. Y uno dice, ¿hasta cuándo? Hasta que nos encontremos cara a cara con Él. Por eso, uno dice, cuando lee la Biblia, y se habla del mensaje de la cruz, en el mundo pagano en que nació el cristianismo y el mundo religioso vacío en cual se desarrolló Jesús, dice, describiéndolo, Pablo, dice que el Cristo crucificado es para los judíos, es ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un Mesías político, libertador del yugo político de Roma. Y para los gentiles, para los que no tenían nada que ver con la revelación bíblica, el mensaje de la cruz es locura. Ahora, si Pablo que escribió esto, también después dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿qué pasó en el medio? Si él estaba dentro de lo que pensaba de que el mensaje de la cruz es locura a los gentiles, y él era judío, entonces era tropezadero, porque él tenía cultura griega también y era ciudadano romano. ¿Qué pasó en el medio? En el medio intervino el Espíritu Santo de Dios, convenciendo de la realidad de su estado espiritual. Ahora, tengamos mucho cuidado por lo que está en la placa que sigue. El hombre no se salva por saberse perdido, sino que el hombre se salva cuando se siente perdido. Voy a explicar esta frase, como lo explicó el pastor Pérez Millo, del cual saco esta ilustración también. Dice él que, imaginate que vos vas, ahora vienen los días de mucho calor, te han anunciado un venero muy tórrido para nosotros, vamos a ver que aguantarlo, y que estamos en una piscina suficientemente grande como para nadar. Y vamos a imaginar que todos los que estamos allí, imaginate que el que está allí en la foto de la placa, que sos vos, que tenés un cuerpo atlético, que sabés nadar, pero como ninguno, y nunca imaginarías la posibilidad de ahogarte, si sabés nadar. Bueno, vamos a imaginar que, pero allí está la posibilidad de que te podés ahogar, ¿no es cierto? La piscina es grande y la ayuda puede estar lejos. Y vos estás nadando, pero no pedís ayuda. ¿Por qué no pedís ayuda? Porque estás haciendo gala de tu estado atlético, y tú estás surcando la pileta con unas grandes brazadas y un gran esfuerzo. Pero de repente te agarra un tremendo calambre. Realmente los calambres son en los pies, ¿no? Bueno, vos me imaginas que los dos pies y los dos brazos te agarran calambre y allí lo que no solamente estás sabiendo que te estás ahogando, sino que ahí estás sintiendo que te estás ahogando. Y ahí es cuando empezás a gritar con toda la fuerza que alguien venga a socorrerte. Lo mismo pasa con el hombre cotidiano, aquel que transita las calles de nuestra ciudad o de tu ciudad en todos los días. Si le preguntás, sos pecador, te va a decir que sí, pero generalmente ves que sigue en su estado en forma permanente, porque saberlo no te cambia. Saberte perdido no te cambia. Sentirte perdido te lleva a exclamar con un pedido de auxilio. Por eso estamos aquí que el propósito soberano de Dios es quien determina. Y Dios lo determina por propia voluntad que ha de salvar al hombre que iba a ser creado. Por eso ahora la placa que sigue está la expresión que ya repito ahora por tercera vez, que antes que Dios dijese, sea la luz, seguramente dijo, aunque no esté escrita en la Biblia, está con otras palabras, sea la cruz, sea la cruz. Ahora, vamos a la placa que sigue. Hay que recordar que hay dos grandes líneas que aparecen en la Escritura tocantes a la salvación. Hay que tener mucho cuidado porque podemos confundirnos. Lo primero es la potencialidad de la gracia. Se expresaría la potencialidad de la gracia que Dios invita a todos. Y esto es verdad. Dios invita a todos. Y desde chicos hemos aprendido lo que somos de Cristo desde hace mucho. Que hay un versículo que resume la Biblia. Todo es un mensaje de la Biblia. ¿Cuál es el versículo? Juan 3.16, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, relación especial, para que todo aquel que en él cree, no crea, ojo, cree, se mantiene creyendo, Dios le ha prometido que en él cree y que puede salvarse. Eso se llama la libre gracia. La gracia ofrecida a todo el mundo. Y así es nuestro Dios. Es amplio, es generoso, lleno de gracia. Pero después leemos, y el cuadrito que sigue, allí en la pantalla, la elección para la salvación, porque Pablo también lo dice, un libro muy profundo, el de Efesios. Y hablando de Dios, Pablo dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahora, volviendo al cuadrito anterior, por favor, de nuevo, allí lo tienen. No procuremos reconciliar nosotros estas dos verdades, la potencialidad de la gracia ofrecida a todos, y lo que expresa el libro de Efesios, que nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Porque podemos cometer un grave error, o nos asentamos en la primera verdad, pero en detrimento de la otra verdad. O si me apoyo en esta verdad de la elección, estoy quitándole el valor a la expresión de la gracia libre que Dios ofrece hacia todos. Así que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque la Biblia está dirigida a la fe del creyente. Fíjense, ahí está escrito. No a la lógica del hombre. Y ahora sí, vamos a la pantalla que sigue, que no lo he encontrado en ningún otro lugar, de una forma tan bien explicada, con la expresión que a veces lo teológico no es lo lógico. Repito, lo teológico a veces no es lo lógico. ¿Por qué? Es preciso notar que con respecto a la salvación hay dos extremos. La soberanía divina, Dios determina. La responsabilidad humana, el hombre responde, el hombre decide. Y no siempre es la única doctrina ilógica de la fe cristiana. La iglesia cristiana tiene varias doctrinas que a veces no están, no caben dentro de nuestros parámetros o esquemas humanos. Por ejemplo, cualquiera puede decirte, ¿vos crees que Dios es trino? Entonces, desde el punto de vista lógico, nuestra mente dice, ¿cómo uno puede ser tres? O son tres o son uno. Pero es un único Dios que se manifiesta en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero es un misterio que no puede ser captado lógicamente. También no debemos intentar hacerlo porque nos encontraremos en un camino sin salida. Ahora, también la otra doctrina ilógica de la Biblia es que cuando decimos y aseveramos que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es hombre, y la mente humana te dice, ¿en qué quedamos? O es hombre o es Dios. Las dos cosas no pueden ser juntas. Pero eso aceptamos por revelación. Creemos que Jesucristo fue, no 50 y 50. No, no, no. 100% Dios y 100% hombre. Porque la mente humana que dice, si es hombre no puede ser Dios y si es Dios no puede ser hombre. Es un misterio que trasciende nuestro entendimiento y la capacidad racional. No tenés que olvidarte que vos y yo somos criaturas de Dios y no podemos entenderlo a Dios. Menos mal que Dios sí nos entiende a nosotros. Y tenemos esta incompatibilidad lógica también en el caso de lo que hablamos de la doctrina de salvación. Allí la Biblia afirma que el hombre es responsable y Dios es soberano. Pero vuelvo a repetir, la salvación es de Dios. La salvación es de Dios. Ahora, la placa que sigue. Hay tres maneras de cómo el hombre pudiera ser salvado. A través de lo que acontece en el mundo. Podemos establecer que hay tres maneras que el hombre ha intentado acercarse a Dios. Y ya con la expresión que yo dije, que la salvación es de Dios, ya tenemos la respuesta, pero quiero igual enunciarlas. Posibilidad número uno. La salvación es un trabajo que el hombre hace, hace el hombre para Dios. Contradice lo que decía Pedro, que no es con cuestión ni de oro ni de plata ni cosas corruptibles. Pero de todas maneras, los que están ajenos a la revelación de Dios o no la aceptan, buscan méritos humanos y ese es el origen de toda religión. Religión es religar el vínculo entre Dios y el hombre y todo este grupo de la posibilidad número uno son los que se esfuerzan para llegar, para llegar, es como si fuera un exocet desde la tierra hacia el cielo. No llega a ningún lado, ¿verdad? Pero el hombre, lo triste es que el hombre cree que sí. Posibilidad número dos. Y en esto hay muchos sectores que a veces inconscientemente de la fe cristiana adhieren. Creen que la salvación es un mix, un blend, ¿no? Es obra de Dios, pero también obra del hombre en conjunto. Pero seguimos que Jonás en capítulo 2 y el Salmo 3 dice la salvación es de Dios. Quiere decir que por descarte nos queda, y porque es la verdadera, nos queda la tres. La salvación es el trabajo solo y solo de Dios y está dentro de su facultad determinativa que la hizo antes de que el hombre viniera a la existencia y este universo fuera creado. La salvación es de Dios. La salvación en las Escrituras siempre se nos presenta como trabajo de Dios solamente, en favor del hombre. Y una gran verdad, la placa que sigue, cuando de verdad somos cristianos, se verifican las siete características del momento anterior, del inicio, el Espíritu Santo nunca abandona al verdadero creyente. Porque a veces uno lee, hay un texto en el Salmo del Arrepentimiento de David, en el Salmo 51, que se sintió tan mal después de callar durante un año su pecado y un encadenamiento de pecados que él hizo, desde tramar asesinatos, de Urias y pecar con Benzabé, que le cae la ficha, porque un profeta le trae un mensaje con una historia muy sencilla. Y bueno, y hay varios Salmos que denotan su arrepentimiento y está escrito su arrepentimiento. Eso está muy bien. Pero en el Salmo 51, él expresa a Dios en el versículo 11, dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Pero es una expresión para un creyente que estuvo antes de la cruz. Las personas que vieron antes de la cruz fueron salvos por la cruz, y creyeron de verdad en la venida del Mesías, pero no tenían el beneficio que tenemos los cristianos hoy. ¿Cuál beneficio importante y determinante y destacado? La vivencia interior del Espíritu. Él no la tenía, el Espíritu estaba sobre David. Cuando él pecó, el Espíritu se fue. Por eso estás pidiendo aquí, no quites de mí tu santo espíritu. Pero eso no es una oración para orar hoy día a los cristianos. Porque cuando pecamos, el Espíritu no se va de nuestras vidas. Puede estar allí entristecido, en un lugar que no es de privilegio, que no es un lugar de preeminencia, porque mi pecado lo aparta del lugar de dirección de mi vida. Así que es muy importante, entonces, esto tener muy en cuenta. Y les quiero decir, para ir terminando, que alguien puede preguntar, ¿puede saberse si una persona es cristiana o no? ¿O hay que esperar que uno parta de este mundo, el Señor venga y, ah, ahí veremos? No, no, imagínense que un Dios de amor no puede habernos dejado a que eso ocurra y que nos mantengamos en las dudas mientras vivamos aquí, porque es una duda que puede torturarnos. El apóstol Juan, del cual le hemos citado muchos textos, en su primera carta, dice clarito, inclusive el Evangelio, que es un poquito para eso. Él dice que todo lo que él escribió, lo escribió para que sepáis, bueno, en un castellano medio viejo, ¿no? Escribo para que sepan que tienen vida eterna. Está hablando cristiano, no es alguien que, porque sí, como que cayó inesperadamente en un regalo. No, 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 algo que fue buscado. La Biblia dice, para llegar a ser salvo, ¡cree en el Señor Jesucristo! ¡Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo! Ser eliminado del pecado de tu vida, ser transformado en una nueva persona y puesto en un camino nuevo de transformación permanente. El Evangelio nos lleva a conocer esa verdad y nos lleva a planear y vivir la vida de acuerdo a esa verdad. Por eso hay tres elementos esenciales, y con esto termino, para llegar a ser de Cristo, ser un verdadero cristiano. Primero que el Espíritu Santo nos convenza del verdadero pecado. No es simplemente decir, sí, somos pecadores, no, no, no. Acuérdense, aquel que va a ser salvo, es aquel que se cree pecador y se siente pecador. Pero hemos llegado a esa verdad, no por un pensamiento elevado humano, sino porque el Espíritu convence de pecado. Sin convencimiento de pecado por parte del Espíritu no hay salvación, alguna convicción de pecado. Ejecer fe salvadora, esa fe salvadora también te la da Dios, porque Dios expresa su gracia a aquellos que tienen sed de Él. Y también dice el Señor que nos otorga un nuevo nacimiento, una regeneración. Un nuevo comienzo es volver a foja cero, es como volver a resetear tu vida con un sentido espiritual, con una brújula verdadera que marca el verdadero norte. Mientras no tengamos a Cristo, la brújula nuestra marca para cualquier lado menos para el verdadero norte. Por eso Dios hoy te invita a que reflexiones si perteneces a Él o no. Y hay una única manera de poder reconciliarse con Dios, reconectarse con Él, es expresarle a Él que creemos en Él y su plan de salvación. Que reconocemos que nuestra vida no ha sido el ideal si todavía no somos de Cristo y que necesitamos abrirle el corazón a Él y expresar verdadera fe salvadora. Solamente como un acto previo que el Espíritu Santo nos ha convencido de que la vida como la llevamos no es la vida que Dios quiere para nosotros. Así que para terminar este momento especial tonalizamos algo tan precioso que es este regalo de la gracia que es la salvación. Yo sé que hay muchos amigos que nos están viendo por internet que han sido invitados en este día que voy a hacer una oración para reconocer en Dios su obra salvadora. Y que la sangre de Cristo ha sido ofrecida y sigue siendo ofrecida para ser quien lave los pecados humanos. Y que el sacrificio de Cristo es el que el lugar que Él ocupó es el que yo merecía y el que cada ser humano merecía para volver a resetear nuestra vida junto con Dios. Para volver a comunicarnos de verdad con Dios. Y esto no es religión. Esto se llama relación con Dios. Así que para concluir este momento donde ha sido expuesto el mensaje de Cristo no el mío. No tengo ningún interés más que sea transmitido lo que Dios dice porque es la verdad que nos va a cambiar la vida y el Evangelio debe ser explicado en lo posible con toda claridad porque es una demanda de Dios. Me acuerdo cuando el apóstol Pablo predicaba ante los grandes eruditos de Atenas en el capítulo 17 del libro de los Hechos ahí dice que Dios manda en todo lugar y a toda persona que se arrepientan. Dios manda que se arrepientan. Oremos. Señor, te quiero dar gracias en esta hora porque reconozco que la salvación te pertenece. Señor, si yo hasta este día he desconocido la realidad tal vez me he creído perdido pero no me he sentido perdido. Hoy tu palabra me ha declarado la verdad y me siento perdido. Por eso, Señor, sé que tú eres un Dios lleno de gracia que hoy quieres transformar mi propia vida. Yo te abro mi corazón en esta mañana. Señor, quiero recibirte como Señor y Salvador. Quiero que la sangre derramada en la cruz también sea efectiva para mi vida y que el ofrecimiento de la vida nueva que hiciste tantas veces pueda ser una realidad en mi vida. Te agradezco por el perdón, te agradezco por la misericordia y solamente te pido en esta hora que tú me hagas un hijo tuyo o una hija tuya. Lo ruego, lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si alguien ha hecho esta oración, especialmente a través de internet, le quiero decir que lo mejor que puedo hacer es no quedarse callado si no comparta con alguien que le invitó o que está pendiente de su vida para que declare a todos que Cristo está en su vida y que Él es el Salvador. Por eso termino con la frase del comienzo. La salvación es de Dios. Dios les bendiga y les dé una semana de mucha bendición. Amén. Amén.